Hola, bienvenido a mi canal de Yo Yo Mima Mis Cosas. Para los que no me conocéis, soy Mar. Hoy preparamos aquí en casa unas patatas mayordomo. Otra forma de preparar las patatas para acompañar nuestras carnes o pescados y están deliciosas. Vamos a empezar con la receta. Ingredientes. Patatas, yo he utilizado como una patata y media por persona, una cucharadita de orégano, una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta, una cebolla, 60 gramos de mantequilla y unos 500 mililitros de leche entera. Vamos a derretir la mantequilla en una sartén o ya que podamos meter todas las patatas y no entre bien la leche. Una vez tengamos la mantequilla derretida, vamos a añadir la cebolla, cortada en juliana, muy finita, y vamos a dorar en la mantequilla. Vamos a añadir a la cebolla la cucharadita de sal. Cuando nuestra cebolla comience a dorarse, vamos a añadir la leche, la media cucharadita de pimienta y la cucharadita de orégano. Y vamos a mezclar. Cuando comienza a servir, vamos a bajar nuestro fuego al mínimo y vamos a echar nuestra salsa en una jarra porque vamos a triturar. Este paso es opcional. Yo lo hago porque en casa no les gusta la cebolla, así que yo tengo que triturar. Ahora en la sartén vamos a echar nuestras patatas que las he cortado como de un centímetro aproximado de grosor, un centímetro o medio centímetro más gorda, no las dejéis. Ponemos nuestras patatas y ahora vertemos por encima de las patatas nuestra salsa obtenida. Muy importante, tiene que cubrir todas las patatas para que se se cuezan bien nuestras patatas. Si veis que no se cubren enteras, estáis un poquito más de leche. Y ahora vamos a tener nuestras patatas ahí en nuestra salsita cociéndose en el fuego mínimo, en el número 4. Yo la he puesto, mi placa es del 1 al 9. Yo la he puesto en el número 4 y ahí la vamos a tener unos 30-35 minutos, hasta que nuestra patata esté en su punto. Vamos a mezclar las patatas durante el proceso de vez en cuando, cada 5-10 minutos, con cuidado de que no se nos rompan. Y si viéramos que necesitan más leche, añadimos un poquito más durante la cocción. Yo voy a poner una tapadera a medio poner, no la cerramos entera. Tenéis que ir mezclando de vez en cuando para que no se os pegue al fondo de la cacerola o de la sartén o de la olla que hayáis elegido para cocinar. Cada 4-5 minutos mezcláis. Bueno, mis patatas ya han estado en total 30 minutos. La textura de la patata no lo dice todo. Que veáis que está blandita y que se parte con facilidad, que está en su punto. Así que yo ya voy a apagar y listas para comer. Y aquí os enseño mis patatas mayordomos. Una delicia. Tienen un sabor delicioso. Bueno, ¿qué os ha parecido? Sencilla, fácil y bueno y de sabor. No os la perdáis, tenéis que probarla. Es tan deliciosa, esa cremosidad que le da la leche cuando se hace la patata ahí en la leche. Bueno, una locura de lo rica que está. No os puedo decir más nada. Eso sí, una cosita os digo, que si te ha gustado esta receta no te olvides dejarme ese like o bien si quieres ver la próxima receta que suba mi canal, ¿qué tienes que hacer? ¡Muy fácil! Allá abajo, ese botón rojo que pone suscribirse. Pues nada, pulsáis y listo. Y si no queréis pulsar y no queréis estar suscritos, pues buscarme en YouTube por yo, yo misma mis cosas y ahí siempre estaré yo enseñando mi receta. Y nada, simplemente que me queda deciros gracias por venir a verme, por pasar este ratito conmigo, que os lo agradezco muchísimo. Miles de besos y espero que nos veamos en la próxima receta, ¿no? ¡Venga, chao!